Argentina está en una situación en la que al asumir el presidente Macri heredó una economía con muchos desequilibrios, desequilibrios fiscales y desequilibrios importantes en la asignación de recursos en la economía. Esta recuperación de agosto del año pasado hasta fin de enero del 2017 en términos de empleo todavía no apenas se empieza a compensar la caída que hubo en el primer semestre. Si uno anualiza las tasas de crecimiento que está habiendo hoy, la economía en el 2017 va a crecer 3,6%. Ahora, por supuesto, cuando uno sale de una recesión, la economía se va acelerando. O sea que este 3,6 no es mi pronóstico, es lo que yo puedo decir si analizo la tasa de crecimiento que hay hoy. Nosotros, por un lado, tenemos que mejorar el gasto público en todas sus dimensiones. Pero no es solo una tarea de hacienda, porque una gran proporción de ese gasto público no lo hace ni siquiera el Estado Nacional. Lo hacen las provincias, educación, salud.